Agosto es un mes especial para el Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú. Aniversario y también recordación al Padre de la Patria. Es muy particular porque se nos da la dualidad de que conmemoramos el 17 de agosto de cada año con ya nuestro tradicional desfile, la muerte del General San Martín, con un acto muy emotivo en la Plaza Mayo. Y luego todos los alumnos que fueron desfilando hasta allí vuelven al edificio del colegio y festejamos un nuevo aniversario del Colegio Yapeyú. ¿Aniversario número cuánto? 27. Y justamente adoptamos esa fecha como de cumpleaños del colegio porque un 17 de agosto del 90 nos dieron la habilitación oficial para funcionar como establecimiento educativo. ¿Era esto lo que soñaron, ingeniero? Sí, tal vez superó nuestras expectativas iniciales, pero justamente les decía que el 17 de agosto no era feriado en esa época. Así que por una rara casualidad nacimos bajo la advocación del General San Martín, que es muy caro a los sentimientos no solo de llamarnos Yapeyú, sino que acá los sanmartinianos prima. Mientras la teleaudiencia disfruta las imágenes de este acto tan emotivo como usted dice, ¿Cómo marchan las obras en el complejo deportivo? Con muy buen ritmo, con algunas demoras por razones climáticas y quizá algunas burocráticas, pero estamos muy conformes con lo realizado. Ya los alumnos del ciclo superior de primaria y secundaria van desde el comienzo del año a una parte que ya conocerán cuando tomen imágenes allí. Y los más chiquitos de jardín y primero, segundo y tercer grado ya empezaron a ir también por las mañanas en una segunda etapa que está habilitada. Ahora la gente que pasa por allí va a ver una obra en plena marcha porque se está haciendo lo que es el retiro de fachada y concluyendo un salón muy grande que todo está rebautizado, o sea, ya no se va a llamar el complejo deportivo del Yapeyú, sino espacio Andes. Eso se decidió hace poco y así se va a hacer conocido por la comunidad toda. Cuando estén culminadas las obras, ¿qué va a funcionar allá y qué va a quedar acá? En eso no va a haber ninguna variante. O sea, aquí funciona desde la sala de tres, aquí en San Juan 444 me refiero, funciona la sala de tres, cuatro y cinco años, la primaria completa y la secundaria completa y eso no va a cambiar. O sea, hay muchos comentarios y muchos papás nos preguntan, ¿es cierto que se van a Maipú? No, no es cierto. O sea, la escuela completa funciona en su parte áulica, aquí en este edificio y como siempre en Maipú, los más chiquitos, de primer grado van los lunes, los de segundo los martes, tercero los miércoles y jardines jueves y viernes, pero a una actividad diferente, la misma de siempre, con una infraestructura absolutamente superada respecto a lo que teníamos. Ingeniero, gracias por estas buenas noticias. ¿Si quiere agregar algo más? Y solo agradecerles la visita, que ustedes siempre nos acompañan y esperarlos el sábado 26, o sea, el día que este programa está saliendo al aire, estaremos festejando el Día del Niño Dios Mediante. ¡Gracias!